El alcalde de Añasco negó hoy que recibiera algún donativo ilegal durante su campaña política. Maritza Cañizares nos trae las expresiones del Ejecutivo Municipal que se produjeron tras concluir una extensa reunión con agentes de la DEA y el FBI en la Casa Alcaldía. Tras una reunión a puerta cerrada de duración aproximada de tres horas, los agentes del FBI y la DEA salieron a toda prisa sin hacer comentarios sobre los asuntos tratados con el incumbente en Añasco. Pocos minutos después, en una rueda de prensa, el alcalde rechazó enfáticamente que recibiera donativos ilegales durante su campaña política. Nunca aceptaré donativos ilegales. Yo he hecho mi primera campaña política parándome con un pote y una bandera aquí en la carretera, que a veces los chavitos que cojan se los tienen que dar a mis muchachos para gasolina, porque vengo de un hogar humilde peronjado. Y nunca, escuchen bien compañeros que están aquí y les agradezco la visita, este alcalde odia de todo corazón y no patrocina los actos ilegales de corrupción. Y no me caso ni con la sangraña. La reunión y las expresiones del alcalde se produjeron tras un operativo federal y luego de que el presunto narcotraficante Néstor Papito Clás Hernández se entregara por cargos de tentativa de asesinato y violación a la ley de armas. Clás Hernández figuraba en la lista de los más buscados en la región de Aguadilla. Jorge Esteves Martínez, alcalde de Añasco, negó que entre los arrestados figuren personas empleadas actualmente en el municipio, aunque admitió que un sujeto identificado como Ángel Méndez González había laborado allí. Esteves, quien había sido buscado ayer por los federales en la Casa Alcaldía, pero se encontraba en el área metropolitana, figura en una foto junto a Néstor Papito Clás y Alejandro García Padilla en una actividad política del PPD. El alcalde de Añasco declinó responder si los federales le solicitaron el expediente de empleados municipales, amparándose en un alegado impedimento para ofrecer detalles de la reunión. Sin embargo, sostuvo que ha dado instrucciones de colaboración total con la pesquisa federal. Mientras vecinos de Añasco, que durante horas habían estado atentos al desenlace de la visita de los federales a su municipio, se confundieron en palabras de apoyo y una ovación cuando el incumbente salió a las afueras de la Casa Alcaldía. Maritza Cañizares, Noticentro. Bueno, en el pasado la mancha del narcotráfico ha salpicado a otras figuras políticas, como el ex senador del PNP Héctor Martínez, por su supuesto vínculo con el narcotraficante asesinado José Coquito López, en un caso más reciente, Cristian Chemito Soto, hijo del alcalde de Canóvaras.